El próximo viernes, 5 de marzo, Quintana Roo contará de nueva cuenta con la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esta vez, el motivo es dar el banderazo de inicio a la construcción del tramo 5 Cancún Playa del Carmen del Tren Maya, en la carretera transversal del aeropuerto internacional de este polo vacacional, ubicado entre la avenida Guayacán y la carretera federal 307. En ese sentido, la presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa, señaló que uno de los temas prioritarios a tratar con el mandatario federal, es además del Tren Maya, de la importante inversión que se espera para el mejoramiento del Boulevard Colosio. Hablaremos evidentemente sobre el Tren Maya, que es primordial, y también estaremos en el tema del Boulevard Colosio, que es una inversión importantísima y que hemos hablado desde hace varios meses. Lezama Espinosa refirió que es un hecho que la federación estará apoyando a través de Fonatur en la realización de estas obras de mejoramiento en el Boulevard Colosio, y en la visita que realizará el mandatario este viernes aprovecharán ajustar algunos temas, afirmó la funcionaria. Es un hecho, nos va a ayudar la federación a través de Fonatur y bueno, vamos a ajustar algunos temas, pero prácticamente ese es súper importante. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.